La decisión de no extender la emergencia sanitaria por la COVID-19 en Colombia todavía no está tomada, así lo aclaró el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, frente a algunas versiones que afirman que el gobierno está estudiando dicha posibilidad. En ese sentido, el jefe de la cartera indicó que hay varias consideraciones que se tienen en cuenta, como la reducción de los contagios y fallecimientos por el virus, pero que hasta el momento lo que se ha analizado es algo que se llama canal endémico, que es encontrar un punto en el que la mortalidad es similar a la que se traía anteriormente. Por lo tanto, Ruiz señaló que es necesario evaluar cuánto tiempo el Ministerio de Salud va a estar en ese canal endémico y tener en cuenta el contexto mundial, pues aún hay países que mantienen la emergencia sanitaria. Esto último se debe a que la Organización Mundial de la Salud no ha dado indicaciones de que esté cerca de limitarla. Por lo tanto, Ruiz afirmó que seguimos en el ámbito de la pandemia y que todavía no hay una decisión ante la emergencia sanitaria. A su vez, también reiteró que hay que seguir analizando el contexto mundial, revisando los indicadores de vacunación que están más retrasados, particularmente de África y Asia, así como la progresión de la pandemia en China, país donde se originó la COVID-19. Con respecto a las medidas derivadas de la emergencia sanitaria, especialmente sociales, económicas y de beneficio para la población, Ruiz precisó que el gobierno ha venido analizando el impacto de descolgar la medida, porque el aparato jurídico sigue muy sustentado a la misma. En el caso del Ministerio de Salud, sigue vigente el subsidio a la contribución que permitió mantener afiliados más de 2 millones de personas durante dos años. Sin embargo, el funcionario destacó que ese número ha reducido con la mejora de las condiciones del empleo en el país. En términos de inmunidad contra la COVID-19, entre natural y por vacuna, Ruiz destacó que el país está por encima del 95% y resaltó que el pico de la variante Omicron en el país fue más pequeño, dada esa combinación de inmunidad natural con vacuna. Cabe mencionar que Colombia cuenta con más del 82% de la población con una dosis y 68,4% con dos dosis. No obstante, el Ministerio de Salud está realizando la revisión por departamentos porque ha encontrado que varias regiones no han reportado un número importante de personas vacunadas, como sucedió en Antioquia, donde identificaron 160.000 vacunas que no se habían informado.